Mi nombre es Durley Pérez, trabajo en el Colegio Soleira, estuve el año pasado vinculada al programa de la Universidad de los Niños con la Universidad de AFID. Uno como docente necesita varias estrategias para no repetirse tanto y para uno renovarse en esas estrategias y en ese contacto con los estudiantes, no solamente desde las estrategias del conocimiento como tal, sino también de motivación del estudiante para participar en una clase. Y para uno también como maestro es muy rico porque uno también se abre con ellos y es mucho más fácil y fluye mucho mejor el trabajo con ellos. Me gustaban mucho, por ejemplo, las dinámicas para iniciar una clase, que es disponer al grupo en dinámicas de atención. Creía que estábamos jugando, no que estaban aprendiendo. Y después cuando uno empieza a indagar sobre esos aprendizajes, uno ve que en ellos hay fluidez. Entonces se dieron cuenta que ellos aprendían jugando.